¿Y qué pasa mi gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo lo estoy y en el video continuaremos con Bayou Kazoo. Bueno, pues como en el video pasado, si se recuerdan, estuvimos aquí en Mad Monster Mansion, tratando de conseguir más G's, pero pues nomás no podíamos. Y estuve un poco ausente, eso fue porque estaban exámenes de la escuela, nada de terminarlos. Pero pues bueno, ahorita ya salí de exámenes. Y ahorita lo que vamos a hacer va a ser continuar con nuestra aventura en Banjo Kazoo. Así que vamos a intentar. Ahorita ya fui a buscar todos los Jinjos, más me falta el azul. Porque no me acuerdo si ya teníamos esta Jiggy, según yo no. En efecto. No, ya la tenía, güey. Lo hice de Yoki. Es que yo no sabía, güey, no sabía si ya la tenía. Entonces, ya la tenía. ¿Qué puedo hacer ahora? Pues tal vez transformarme en Calabacín y tratar de averiguar lo que sigo, güey, porque nos faltan tres Jiggy's. Tenemos siete. A ver, pues... Habrá que descifrar qué hay que hacer con nuestro amigo Calabacín. A ver, quítese a la doña, quítese a la doña, quítese a la doña. Quita la verga. A ver, me llevo esto. Voy a bajar por acá. A ver, la puta madre. Comamos esto. Y cómo se llevaba con Mumbo, ni me acuerdo. Ah, ya vi, ya vi, ya vi. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué pedo? ¿Y yo como por qué me morí? ¿Y yo como por qué me morí? ¿Qué tanto daño más esa chingadera? A ver, ¿por dónde era? ¿Para acá, no? ¿Para acá está la fuente? Entonces, capaz de seguir. Ah, pero se rompen de donde está el candado. Entonces, no. No es por aquí. A ver, déjame regreso, pues. Era acá. Acá, acá, acá. Acá era. Primero voy a abrir por aquí. Oh, órale. Dije, oh, órale. Ahora venimos para acá. Y pues así. A ver. Sí, así, sí. Así sí llego. A ver, pues que me vuelva a transformar en calabacín. A ver qué sale. A ver, mombo. Transformame en calabacín. Tenky. Corramos, calabacín. Corramos. Ahora, ¿qué puedo hacer con calabacín? No sé. Ay, es que se me olvida que tengo que abrir todo con Banjo y Kazooie, güey. O sea, por el amor de Cristo. A ver, transformame, mombo, porque. Tengo que hacer un despapaya. A ver. Corre Banjo, corre. Y vamos para acá. Y. Brincotón. Y pues ya nomás vamos a abrir todo. Y ya de ahí, pues ya nos volvemos a transformar. Porque pues ni modo que haya que hacer otra cosa, porque. Pues no sé dónde son las demás chiquis, güey. Yo nomás vine a buscar. Y a encontrar. Usted muere, se la verdad. Ah, no lo maté. Es por acá. A ver. Bajo por acá. O es por acá. Rompo aquí. Dije rompo aquí, Banjo. No sé qué pedo acá. Ah, ya. Me ha aventado de aquí. A ver si. Por lo que se ve, sí. Entonces aquí ya no debo hacer nada. Ya sería venir para acá. No, pues que estoy yo bien perdidote, güey. A ver. ¿Para dónde podemos ir para acá? Oh, no sé de qué. A ver. No sé de qué. No sé de qué. No sé de qué. Ay, se abre la iglesia. Curioso. Corre, Banjo. Corre, Banjo. Corre, Banjo. Sigamos, sigamos, sigamos. Ja, ja. Llegué. Llegué, llegué, llegué. Ahora vamos a ver qué pedo aquí. Un piano, güey. A un de pitufos. Ay, no mames. Espero no haber interrumpido una especie de secta o algo así. No tengo plumas doradas, así que lo más probable es que muera con estos cabrones. Subimos. Ay, verga. Sí, porque este lugar es tan gigante y de afuera se ve tan chiquito. A ver, por acá. Ay, ver, sí, nada. A ver. Así, sí. Si se pone es para la... Ah, no. A la madre, una manota. Y agua. ¿Me puedo subir por el libro? Sí. Acá, ¿qué podemos investigar? Esto, esto, esto. Ahora, pues... ¿Qué onda? A ver. Somos aquí, somos aquí, somos aquí. Dios. Ah, ya. Creo que ya identifique este pex. Agarramos aquí. Me dio un putazo. Y ni puta idea de qué hacer ahora. A ver, ¿qué hago? Le pego. No. A ver, pues me subiré aquí y hablaré con el manoplas, ¿no? O no puedo hablar con él, a ver. ¡Huevo! Motsen plays his organ. A ver. Se me dice que es tocar lo mismo que él va a ir a tocar. A ver. Esta. Esta. Esta madre. A ver. Esta. A ver. No va tan rápido, ¿eh? Entonces, capaz sí sí la hacemos. Esta. Nada malo, ¿so? Pero ahora mírame. Copia este. A ver. Capaz de que iba más rápido, ¿eh? Ok, y este. Chinga, 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 chinga. Otra vez esto. Ay. Este sí no vi cuál era. Este, ¿no? Ay, no mames. Otra vez este. Otra vez este. Este. Ah, ya, es que me confundí. Este. Y el negro. Toma. Ok, perfecto. Lo logré. Eh, ahí estoy viendo un pad para volar, ¿eh? Ahí vi un pad para volar. Entonces, yo digo que... Si vamos con eso, llegamos a otro lado. A ver, bájate, banjo. Capaz si con el pad llegamos acá para acá más rápido, pero bueno. Otra giga, a ver. Otra gigi. Perfecto. La octava gigi ya nos faltan dos y acabamos con Mad Monster. Y tú muérete. Con Mad Monster Mansion, a ver. Se supone que desde aquí puedo llegar, ¿no? En efecto. Y esto, como que... ¿De qué me puede servir? A ver. Entonces, mira, llegar a las cuatro cosas estas y tal vez más arriba. No lo sé. Vamos a investigar. Un pokis. Eso es fuego. A ver, este de acá. De igual forma es fuego. Este de aquí. De igual forma es fuego. Ok. Todos son fuego, pero... Es probable que acá arriba hay un Mumbo Token y un Switch de Gruntilda. Ok. Vamos a aplazar esto. Como es de costumbre en cada mundo, hay uno. Que desbloqueamos. Oh, y en el ojo de Gruntilda. A ver. Pero pues ahora para dónde. A ver, para allá. Para allá a lo mejor hay algo. Pero primero quiero agarrar esta pluma porque no tengo plumas doradas. A ver. Y ahora sí, vamos para acá. Un Mumbo Token. Este cabrón y un Honeycob. Ok. Y otra pluma dorada. Perfecto. Ok, dos más y... ¡Oh, la verga! Ay, madre. Me dio un buen putazote, eh. Dos gigas más que no sé dónde va a encontrar. Tal vez tenga que ver con calabacín o no sé. Se cerró la iglesia. Tal vez las últimas dos gigas tengan que ver con calabacín. Pero si no, pues no sé qué van a tratar. Tal vez si exploro un poco más del nivel, güey. Encuentré algo que me pueda ayudar. Pero no, no sé. A ver. ¡Cuidete, verga! ¡Cuidete! A ver, vamos a tratar de investigar un poco, güey. Porque yo, la verdad, no conozco a Mad Monster Mansion. No acabamos de explorar tampoco por aquí. O sea, capaz si había algo más que no vimos. No, es el puro Switch. A ver. Pero pues ahora ¿para dónde? A ver, era el puro Switch. Eso quiere decir que hay algo más. ¿Qué? No lo sé. Ay, güey. Pensé que no me iba a poder pasar, ¿eh? No, no me ocurre para dónde o por dónde. O qué más hacer. La manera en la plana no se me ocurre. A ver. Pues que capaz sí tiene que ver usando a calabacín, ¿eh? Capaz. Pero pues, no sé. Ah, salve, verga. Ah, mira, sí le puedo pegar con huevos. Vamos. Órale, pinche culero. Eso le pasa por pendejo. A ver. Vamos por acá. Tal vez sí tenga que ver con calabacín. Porque con calabacín no hemos hecho mucho de la verdad. Pues vamos a intentar. Retransformame un buen calabacín, por favor. Muchas gracias. Vámonos. Ok, ahora sí, calabacín. Vamos a investigar más de este nivel, calabacín. Para ver si tú me puedes ayudar con esto. Porque yo la verdad, no sé qué más hacer. Ya investigué casi todo. Y ya no sé dónde más buscar calabacín. ¡Hala, verga! Ya no sé dónde más buscar calabacín. Si me puedes ayudar. Sería muy amable de tu parte. Porque yo quiero saber dónde están las últimas dos gigas que me faltan. Ya para alargarme de este nivel. A ver. Por acá tal vez. A ver, ponen el pozo y ya estuve. Entonces en el pozo no es. A ver. Subimos para acá. Para acá. Subimos para acá. Y órale. Nos embusta hacia el fondo y... En efecto, ya estamos aquí. Y aquí ya no hay nada. Vámonos de aquí, calabacín. No, pues quién sabe, chicos. Pues yo ando aquí buscando las últimas dos gigas. Pero pues nomás no sé dónde más buscar. Si soy sincero. No, pues no sé. Pues ya nomás nos faltan dos. No, chicos. Pues quién sabe. Pero bueno, chicos. Creo que hasta aquí voy a dejar el video de hoy. Así que espero que el video les haya gustado. Si fue así, no olviden regalarme un pulgar arriba. Suscribirse y activar la campanita para que YouTube les vea cuando yo suba un nuevo video. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales. Como siempre, se los estoy dejando aquí abajo en la descripción. Y pues nada. Ya se lo saben. Yo soy Omar. Esto es Gaming con Omar. Y yo los estoy viendo. Hasta la próxima. Chao.